Hola gente, ¿y tú? ¿Cómo están? Soy HeroWeb2 Y bueno, bienvenidos a esta pequeña sección de MyClub Yo no juego mucho MyClub Pero bueno, pues Tengo ganas de hacer unas pequeñas tiradas Y nada, eso Y nada, solamente eso chicos Así que vamos a empezar Juegos de la semana Ok, vamos a empezar ya mismo gente Vamos a ver a quién nos toca Vamos a ver a quién nos toca, a ver Uh, a ver A ver a quién nos toca Ay Dios Esperemos que sea Messi Esperemos que sea Messi Ah, bueno, Francia, Francia Francia es negra A ver, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es chicos? Y Pandeles, wow Bueno, tampoco es normal 85 gente, wow Bastante buena gente Y sí, pues esto ha sido bastante P-Volumen gente Un poquito suyo P-Volumen chicos Eh, bueno Vamos a tirar ahora No sé si a Corinthians Vamos a ver qué onda con Corinthians A qué jugar podemos sacar chicos A ver A Casio A Enrique A Danilo Ah, no, ninguno bueno Pero bueno Pero capaz que tiro después Al Palmeiras Che, como a ver A ver A Felipe Melo Dudu William Pues a Voces Y vamos a ir último Aquí está Prospectos Vamos a cara Mésil Mierda Uy Bueno Bueno No, para ti me tocó a mí No, a este me tocó Y a Pérez Uy, Pérez Haceme ya a tocar la concha Debra Eh, bueno Vamos a tirar Por acá Con el Palmeiras, ¿no? ¿Qué onda? A ver gente ¿Cuál nos toca? Sí, yo estoy en el Brasil Webón Yo estoy en el Brasil A cuándo nos toca chicos A ver cuándo nos toca Ay, concha Está súper alto eso Uh, a ver ¿Cuándo nos toca? Nada, pedo nada A Moisés Bueno Eh, parecida Pero bueno Ya está Así que nada Bueno Bueno, o sea Tampoco es malo chicos Tampoco es malo chicos Tampoco es malo chicos Así que Nada, tranquilo Así que nada chicos Nada Así que bueno Me voy a tirar el Corinthians Voy a jugar la semana Voy a jugar contigo Mira, me voy a tirar Jugar el Corinthians Pero antes Vamos a hacer una cosa Antes chicos Vamos a bajar un poco El número Porque me está Partulando La cabeza chicos A ver No, trícame el tú No, no Pero esto no No, esto no es Eh, no Bien Ya volvemos Sí, vamos a tirar Pues los dos que nos quedan No, esta no Esta mierda no Chicos Eh, ok gente Ahora volvemos Vamos a tirar Y vamos a tirar los dos Recuerda que nos puede tocar Messi Ah, que me toque Messi Me toque Messi Me toque Messi Me toque Messi Dios A ver chicos Concha Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez chicos Otra vez chicos ¿Por qué me está real en todo eso? Está super real en todo Pero bueno Ya está A ver ¿Qué nos toca? ¿Puedo traer el mismo jugador? Bueno ¿Puedo traer el mismo jugador? ¿En serio? Vos estás el mismo jugador Joder Buah Mierda Te odio Konami Vos estás el mismo jugador Mierda Otra vez Carajo Y bueno gente Y bueno gente Ahora sí Vamos a tener la última Ahí va Ahí va Que no me toque más Me achuste De mierda Yo me toco como 50 veces Bueno A ver Yo ya te he podrido Que me toque Dios Puedo ser puro francesa Bueno Dios Que me toque Messi Dios Messi Fresi Que me toque Messi Por día Que me toque Messi Por si no peguen Dicho Uff Men Que deliciar Oh fuck Perdón Ahora sí Ya está Ya está Marita sea No está Esta mierda No Bueno Bueno Para el carajo Vamos a tirar Dale 3 2 1 Ya A ver chicos Para quien nos toca Vamos a la puerta La percia España Ah no Me digas que Es Messi Es Messi Sí Sí Es Messi Es Messi Es Messi Es Messi No va Es Messi Es Messi Carajo Es Messi Hijo Ay dios Gente Que emoción Me tocó El mesías Para Callate vos Callate un poquito Que estoy quedando Ay dios mío Me tocó Messi Sí Imponente No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Ay dios Zarpada Emoción Chicos Ay Joder Bueno Me tocó Messi Chicos Ay Joder Que emoción La concha La logran Serio Ahí está Y Voy a poner Digi Plantisa No creo Me alcance Para Messi Pero bueno A ver chicos Siguiente juego Esta mierda Voy a sacarlo Para carajo Messi Chico Me tocó Messi Chico No puede ser Uy Que rico Uy Bueno Guantísima WTF Ok Y Simplemente Nos agarró de acá Pero bueno Ah Voy a poner esta Que onda Al carajo Uff Bueno Moisés Ahí Yo sé yo Y bueno No se olviden Comentar Darle like Suscribirse Nos vemos en otro video Gente Chau